¡Con la alianza Lima! ¡Sí! ¡Vamos, arriba alianza! ¡Arriba alianza, eh! ¡Vamos, arriba alianza! ¡Con todo, eh! ¡Eso es! ¡Con todo! ¡Con todo, eh! ¡Eso es! ¡Con todo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, arquerazo! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos, mi defensor! ¿Ya es listo? ¿Están preparados o no? ¿Están preparados para defender la blanquia azul o no? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Arriba alianza, no! ¡Arriba alianza! ¡Sí! ¡Para toda la vida! ¡Toda la vida! ¡Así es!